¿Me entiendes aquí? ¡Bien! ¡Eres de la cultura! Guay, de Perú, de Ecuador Para hacer la fotografía en grupo La señora Casada, la señora Virreina, la señora Manaví Aquí colocado a tuendos, suban al escenario En muchos países se está perdiendo la cultura Y tenemos que hacer que esto vuelva a nacer El amor a la cultura, el amor a estos eventos El amor a estos bailes tradicionales Y es por ello que se realiza este evento Para compartir cultura, para hacer conocer Que en nuestro país también hay cultura También hay amor y también hay un bello país Con emociones y ganas de dar a conocer muchas cosas Los obsequios Podemos ser algo más Tú bien sabes que podemos Llegar a ser algo más Desde el mundo lo queremos Más caminos, más que un plan de locos Ya amanecemos al más que en veras Si quisieras tú Llegar a ser algo más ¿Dónde está mi gente? La belleza Miss Uruguay Caloray Coméntanos cómo te ha recibido nuestro país Hola, buenas noches a todos Un placer estar contigo El país, maravilloso Estoy realmente contenta, muy feliz Muy emocionada de estar acá contigo De estar en Ecuador, magnífica la ciudad Mi primera vez saliendo de Uruguay Y Ecuador me recibió con las puertas abiertas Estoy muy feliz Mira y qué grandioso poder estar en esta bella ciudad Manta, Manaví, Ecuador Les da la más cordial bienvenida Y justamente en esto de la cultura Y tú ya esta noche siendo proclamada Señora Reina de la Cultura Internacional ¿Cómo empatar y confraternizar esos lazos Para promover más cultura entre nuestros países hermanos? Sí, yo creo que esta es una buena manera Crear lazos y redes entre todos Pero entre mujeres fundamentalmente Que muchas veces compartimos el rol de la docencia Por más que soy veterinaria También soy docente Como Andrea Sedeño también es docente Y impartir esa cultura Transmitirla a las gente entre nosotros Y seguir formando redes y lazos Y fomentarla, ¿no? Desde muy chiquitos Pero también entre nosotros Porque en realidad Como nos tratamos Y como nos hablamos Entre los adultos Es que lo que los niños ven Y lo que luego van a imitar Este... Hay muchas cosas para hacer sin duda Y veo que tenemos una cultura riquísima En Latinoamérica Y no la aprovechamos como debíamos Bueno, qué grandioso poder De esta noche estar compartiendo aquí Desde el bello puerto de Manta, Manaví y el Ecuador Dando la bienvenida A cuatro países hermanos En el reinado de la cultura internacional Hasta pronto Hasta pronto Y muchísimas gracias por todo Ecuador Ya tenemos una nueva reina Ecuador Ella es Estrellita Sáenz Estrellita Una mujer bellísima De la ciudad de Puerto Rico Que ha logrado varios cargos En el disco de la belleza Varios títulos Que se ha convertido en las notasientes Luego de ese merecido reconocimiento Y títulos de figura titular Realmente sin palabras Me siento muy feliz Y agradecida a Dios Agradecida a esta gente linda, hermosa de Manta Que maneja usted Mi querida amiga Agradezco infinitamente a todos Por esta linda atención Esa gente de mi país, Ecuador Que se caracteriza por esta alegría Esa forma de ser Muchas gracias Es la belleza de la mujer Manavita Representada en nuestra bella Estrellita Sáenz Éxitos Esa bella estrella linda Muchas gracias ¡Señor lave de Manta! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina